Poster de NEC Dice que van a regalar un poster de NEC Poster de NEC están regalando Che, que vengan para acá, ¿no? Si, con esto, encima paraba, boludo, paraba acá, paraba aquí Porro, si, anda solo, puto Si, hasta Edo y después 682, manda nunca, boludo Que mierda, manda, votamos que no viene Si ¿Qué pasa que le estás preocupada? Porque el recital duró poco Si Estamos preocupados por eso Y no tocaste jure otra lulín No toco Tranquila Estamos grabando Se enojo Se enojo ¿Lo grabaste eso? Si, si te grabaste La juvencita Chico, el show de hoy fue ¿Te gustó? Que lomo ¿Por qué? Ustedes no se dan cuenta, perdón, el señor pasaba 80.000 y otras cosas Si, a Gaby no le han dado la guitarra ¿Algo te pasó que alguien fue a...? Acoplaron los micrófonos bastante Bueno, yo escuchaba mi mierda, escuché todo el show Y no podía opinar porque decía, bueno, voy a cantar y escuchaba Claro Con una nota Y después escuchaba, en otra nota tenés que cantar el show No sé, yo intenté Se me sacaba de mierda y no escuchaba nada Mira, no puedo Se me sacaba ¿Se puso? No lo escuché Eh, afuera se escuchó Alcóplo basta Igual A mí se le escuchó muy bien abajo Sí, no sonaba mal A mí me escuché mucho a compler Se creí que el otro día Es decir, el micrófono La guitarra Algún equisos Una compler A cada rato Fue una fecha Ah, después la guitarra sí, escuché como que no sonaba Primero estaba tocando a David y no sonaba La ropa Te voy a regalar una cajota Si, ¿qué te hiciste en Tancho? ¿Te mejoraste algo el sábado? Ah, ese es el sábado Hay que terminar, hay que pintar Sí ¿Te visión ahí mismo ese sábado? Dicen que... Puto, grítale ¡Sacame este cartel! ¡Sacame este cartel! ¿Qué pasa? ¡Muchas gracias! Si es que aparece en él. Y hoy teníamos risca con pico, pero ya de bajar la línea. Ah, ya estaba, ya estaba la línea. Le dijeron 50 pico. Si, tocaron un poquito más. Una hora tres por ahí. Pero la intención está. Si, no, no. Es como que te quedás otra cosa, una crita. No arranquen con rompiente, me matan boludo. El rompiente tiene que ser en medio. Ajá. Porque es como que... Se aposta, ese tema me gusta. Y es como que arrancás con eso y como que yo no estoy preparado para nada. Y arrancaste con rompiente en un borde y también... No, estaría bueno que en el medio... ¿Lo viste chau? Pincha chau de ahí. ¿Qué agra la empanada? Si, ahí en la caja. No, no. La caja está así. El empanada hay 30 empanadas. Si, señora. Si, ¿voy? No, no, no. Pero está en la caja. ¿Qué tal? Che, ¿no sobraron empanadas? Si, claro. No sobraron empanadas. Si, sobraron empanadas. No. ¿Cómo vamos a hacer? Si, sí. yo me lo daba a mi mismo me rapi para eso si te rapas si te rapas los dos lados sos torta no, no, si boluda porque ya lo sabemos los dos lados sos torta no boludo, de un lado si boludo, de un lado si no, de un lado bricha 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 ¿tego en el combi? yo en el condado no, de acá estoy cerca yo vivo hay 30 cuadras seguramente vamos a ver por suerte no te cagares no te cagares no te vayas 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 ¿yo eso me şekas? no te vayas no te vayas no te vayas Los tips de cómo llegar el color. Chica, hoy vamos a ver el pelo cómo queda de color violeta. Primero, el paso número uno, de colorar el cabello y que te quede más o menos ágil. Tiene que quedarte este color. ¿Qué color me recomiendas? Entonces, después, a ti ninguno. A ti ningún color te queda. Lo siento. Disculpame. Una vez que tienes este color, pues metes un color fantasía y te va a quedar más o menos así. Lo que pasa es que eso no está de todo decolorado. Te tiene que volver a decolorar. Y más o menos te tiene que quedar así. Quedó más linda que nunca. Y quedó más linda que nunca. Y después te queda así. Gracias. Ponga like. Ponga like. Ponga lágzis. Ponga lágzis. Pongan like. No están abajo. Abajo. Ponga like. Aquí abajo no. Ya, pones favoritos mi vídeo y nos vemos la próxima. Voy a explicar cómo delinear el ojo. Gracias. ¡Gracias! ¡Los quiero! ¡Los amo! ¡Gracias! ¡Qué bueno! Pensar que ganan plata. Me estaba viendo el pelo a Meli y le dijo que no hay plata. ¡Muy bien! ¡Los amigas! ¡Gracias! ¡Los amigas! ¡La risa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 El 1882 tiene... ¡Suscríbete! ¡Estoy aburrida! ¡Estamos cansadas! ¡Estamos cansadas! ¡Tenés que está dormida! ¡Estamos muy pila a pila! El tatuaje sigue por acá. Pues el tatuaje sigue por ahí. Pero no puedo mostrarte lo todito, ¿eh? Ahí te salió de mexicano. Ahí tienes que entrar a otra página. Que tiene todas X. Que tiene todas X y tú tienes que filmar con X, O, X, U. Se llama U-Corn. No, no, no. ¡Gato! ¡Gato! Ese no lo grabaste, ¿no? ¡Qué bueno! ¡Aquí te reúne! 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 ¡No sé cuánto le tardó! ¡Aquí te reúne! ¡Qué bueno que están a raspa! Estamos acá, en el canal de C5N, con la cantante de Circe. Charuto, Charuto, eso es el canal de Circe. Charruto, callate, Charuto. Estamos acá en el canal de Cicin Puebla con la canta de Circe, Luciana, Seguridad Luli, ¿qué le decimos de Cicin Puebla de Victoria? Acercate, vamos a ir a la foto Son dos puzos ¡Ese estilo tiene fiojo! ¡Estás con la vida, hombre! ¡Pero, pero corte, corte, corte! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ya está grande, los divos! ¡Sono corte! ¡Sono corte! ¡Toma 120! ¡Sono esperando! ¡Listo! ¡No, las dos cosas! ¡Llamó un amigo, boludo! ¡Hacenme, que pescamos un ratito de... ¡No sé qué pasa! ¡Estále, soy yo aquí! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Ensayo, ensayo o tiendo! ¡Tiendo, ensayo, ensayo! ¡Tiendo, entiendo, entiendo! ¡Me gusta suerte! ¡Vos tenés todo muy cerca, muy junto! ¡Vos ensayás, lo ves ahí! ¡Lo tocas, lo ves ahí! ¡El camarín lo tocas ahí! ¡No tocó, él! ¡Te tocó! ¡Claro! ¡Dejanos un momento de camarín! ¡No ustedes bajen! ¡Que van a la baltronera! ¡Si! 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 ¡Si!